Estuve por tiempo en los vicios, hundido en machina y sustancias Muy lejos de casa gritando a mi chica, metido en problemas con deudas que cagan Los bienes pa' aliviar los males, robar no estaba en mis planes Fue poco a poco que por una roca tiraba todos mis planes De frente al mundo vincado ante Dios, silencio mi guía, nadie me ayudó Por algo se rifa, no tuve otra opción, drogar todo el día sin dar el bajón Casi ni dormía, me ahogaban alcohol, gente diferente y los míos ya no solo me acompañaba Mi rap y un disco me armé en un mes y no me costó Y fue mi única compañía, F1s por todo el día Poco a poco acababa con todo, todo lo que tenía Por gasto este caso más vicio fumar, un rato de paz no querer saber más El tiempo mataba cuál era el plan, que el tiempo me matara o lo ayudara a acabar Mis cosas desvaneciendo, mi gente cada vez más lejos Un chica sartoso lo pude observar, como volaba a lo lejos Amigos cambian por la lana, es verdad cuando hay varios te acompañan Cuando todo se acaba, solo puedes notar como te da la espalda Andaba de rock and roll, sonrisa fingida bro Estancado estaba yo, entre hierba y tabaco, entre latas y gramos Sin rumbo mis planes cambió, alocado y cambiado Mi reflejo al espejo no era el mismo, ya era otro Varios kilos abajo, mi jale riesgoso por feria lo armo Mi comida, perigo y tabaco y de vez en cuando me acordaba del taco Muy duro y frustrado, afuera soleado y por dentro nublado La gente erró morando, necesita ayuda pero nadie ha ayudado Yo solo quería escapar, yo solo quería ser libre Hoyendo de quien me pretenda controlar, queriendo ser invisible Yo solo quería escapar, yo solo quería ser libre Hoyendo de quien me pretenda controlar, queriendo ser invisible No, ya no, ya no más, ya no salto ya Pues hoy, debo cambiar, debo cambiar No, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy debo cambiar, debo cambiar No, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy debo cambiar, debo cambiar No, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy debo cambiar, debo cambiar Donde me he involucrado, quería ser libre pero me he jaulado Erramos pues somos humanos, de esos tropiezos aprendemos algo Soledad es estar entre gente, y aun con ellos te sientas solo Desarvarte se vuelve difícil y fuerte te hace esa base de todo Sentimientos los dejas guardados, pasa el tiempo y con ellos los daños Andaba elevado, no aterrizaba, como quiera me pongo otros gramos Lo que el tiempo ha dejado, solo varias horas, buscando que no era necesario Lo que el tiempo ha dejado, solo varias cosas, y en los vicios super enrollado Yo solo quería escapar, yo solo quería ser libre Oyendo de quien me pretenda controlar, queriendo ser invisible Yo solo quería escapar, yo solo quería ser libre Oyendo de quien me pretenda controlar, queriendo ser invisible No, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy Debo cambiar, debo cambiar, no, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy Debo cambiar, debo cambiar, no, ya no, ya no más, ya no, alto ya, pues hoy Debo cambiar, debo cambiar No, ya no, ya no más Ya no, alto ya, pues hoy Debo cambiar, debo cambiar Aquiles Music 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 Music